Música ¡Vamos con más fuerza! ¡Viva! 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 ¡Hey familia! Aquí vamos retomando el tour luego de una pausa en casa pero sabemos que aquí en Mendoza hay gente que tiene la pila recargada para levantar ¡Nacionados! ¡Así que vamos con todos Mendoza! ¡Escucho la voz que está llamando y grita! ¡Viva! 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 Hola! ¿cómo estás? Bendiciones. ¡Muy bien! ¿Viste a gozarte hoy? ¡Soy tu fan! ¡Aaah! ¡Que linda! Pero yo quiero preguntar aquí ¿Hay alguien que tenga una historia que contar? ¡Vamos con todo, Mendoza! ¡Vamos! ¡Vamos! Puedes, puedes venir De mi casa De mi casa Ahora sí, me encontraré Y me sentaré a la diez de mi rey Contigo en tu presencia En tu presencia ¿Dónde están los que descansan en la presencia de Dios? ¡Nuncaza, la salen cándemá! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!